En las casetas de vigilancia de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración pasan tráileres y camiones llenos de migrantes a la vista de la autoridad. Si logran atravesar, es por la corrupción que impera entre los elementos, así lo denunció la activista Luis Villagrán. A propósito del accidente de este 5 de julio, donde la Guardia Nacional volcó el vehículo luego de asegurarlo y cuyos elementos viajaban en presunto estado de ebriedad, esto señaló. Son corruptos y son cómplices de lo que está ocurriendo. Ese camión pasó por la pista, donde hay una treintena, cuarenta elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. ¿Quién sabe cómo pasó? ¿Y de dónde venía este nuevo tráiler, este nuevo autobús? Pues todos sabemos, todos sabemos que al menos pasó dos o tres retenes. Y ya son los cotidianos donde no se puede tapar el sol con un dedo y obviamente fueron llenados los bolsillos de las policías de los tres niveles de gobierno. Aquí nadie se sabe. La migración se ha vuelto un negocio para los elementos policíacos, militares y de migración. El activista lamentó que en todos los puntos de revisión y a todas las autoridades les tienen que dar dinero. ¿Cómo le cobran a los migrantes? Todo el mundo. Todo el mundo está lucrando con los migrantes. Sobre la carretera costera existen retenes con presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y de Migración en diferentes puntos. Algunos de ellos son Guahuetán, Huitzla, Villa Comaltitlán, Pijijiapan, Tonalá. Solo por poner un ejemplo. Villagrán, quien ha encabezado caravanas para que los migrantes puedan salir de Tapachula, señaló que solo hay dos formas para que las personas puedan salir de ese municipio, que se ha vuelto una cárcel para ellas y ellos. Los migrantes solamente tienen dos formas de salir de Chiapas. Esta gran cárcel migratoria en la que se ha convertido en Chiapas. Dos formas nada más. Una, caminando con nosotros. Y dos, a través de polleros, coyotes, traficantes de humanos. Que les vale, les da lo mismo, que se mueran en el mar, que choquen en un autobús, que les pase lo que les pase. Por otra parte, sobre los mensajes de odio a la comunidad migrante, expresó que autoridades municipales y federales han creado granjas de bots y contratado a líderes de opinión para crear repudio a las y los migrantes. Han creado un laboratorio social donde a lo bueno dicen bueno, al malo y a lo malo dicen bueno. Donde a nosotros los activistas nos buscan y nos persiguen y somos investigados. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.